Ahora sí, incomparables, hay que poner mucho ojo porque Tigres estaría preparando de la mano de Siboldi un Sebastián Córdoba y Juan Bruneta, lo que sería espectacular para el equipo de Tigres, llenando de asistencias al delantero André Pierre Guignac, que se supone va a ser el centro delantero todavía, por si tenían dudas si era Nico Ibáñez o Guignac, parece que es Guignac. Y esta dupla de Elzeo y Bruneta parece que está rindiendo frutos, por lo que se ha comentado, tiene buena química y todo parece indicar que habría una forma de que jueguen ambos, a toda la gente que seguía diciendo que Sebastián Córdoba sí va a ir porque llegaba Bruneta, parece que se les voltea, ya que Siboldi tiene otro plan para Tigres.